¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, mis zapatitos eran tan mordidos, fue el corazón El aplauso, el natural, el aplauso de mi abuela, volviendo al corazón Su corazón, su corazón, su corazón, su corazón Su corazón, su corazón, su corazón, su corazón Amigo, mis zapatitos eran tan mordidos, fue el corazón Amigo, mis zapatitos eran tan mordidos, fue el corazón de Desarribocar del Colegio Usted necesita mi ayuda todo el tiempo me de cuenta Uy, otro más A ver Ahí está Un aplauso para el flaco que se retira Flaco, flaco, flaco Le encanta que me vacione Vamos a escuchar la canción del firulete ¿Alguien sabe lo que es un firulete? ¿No? Un carabato Es como que uno puede hacer un firulete Ahí está, muy bien Muy bien El firulete baila con el otro bien Saldiendo la cabeza y saliendo con los pies Un, dos, tres ¡Vamos todos! ¡Palmas! El firulete es firulete baila con el otro bien Que cantando bien las manos Saldiendo con los pies Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Terminé! ¡Gracias por haber venido! ¡A por la última! ¡A la última! Un, dos, tres ¡Un, dos, tres ¡Terminé! ¡Gracias!